La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sallal y ceniza, les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, piensas escalar al cielo? Bajarás al infierno, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy, os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos que la buena noticia del reino transforme tu vida. Y hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio a un Jesús que está clamando a estas ciudades, en donde se ha hecho presente con palabras y signos el mensaje del reino de Dios, pero no le han escuchado, no se han convertido. Por eso da la impresión de que Jesús como que está anunciando un castigo, un castigo bien merecido, diríamos. Pero esto no es así. Aun cuando Jesús está reclamando, y muy válidamente, el hecho de su falta de conversión, también nos está diciendo que el reino solo puede ser recibido libremente desde el corazón de Dios. Porque esto no es un régimen militar. Aquí no es que hay que meter a todos en leyes y normas para que hagan caso y obligarlos y ponerles sanciones o castigos. No, esto es cuestión de fe. O tienes fe o vas a seguir pecando. O tienes fe o vas a seguir inmerso en la corrupción, en la mentira, en la cizaña, en la crítica, en el chisme y pare de contar. Ahora, si no tienes fe, no tienes libertad verdadera. No tienes la libertad del Hijo de Dios. Por eso en el Evangelio de hoy, Jesús manifiesta su dolor, su pena, su tristeza, su desilusión con aquellos que rechazan la buena nueva del Evangelio. La pregunta es, ¿tú cómo vives? Como un cristiano que rechaza cada día el mensaje de Jesús. Porque puedes tener al mejor sacerdote en tu parroquia. Puedes tener al Papa si quieres. Pero de ti depende tu conversión. No olvides las etiquetas. Los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias.